Breves Delegacionales El Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a condonar a 148 colonias de la Delegación Iztapalapa el pago por suministro de agua correspondiente a 2017, así como los adeudos y cargos de años anteriores tras el creciente desabasto de agua en la demarcación mediante un punto de acuerdo presentado ante el Pleno la diputada Ana María Rodríguez Ruiz precisó que el gobierno de la ciudad ya reconoció 118 colonias como zonas con desabasto de agua potable, no obstante este número es insuficiente pues existen otras 30 colonias que de manera constante presentan escasez por lo que es urgente se les tipifique como áreas con carencia de agua potable Un edificio del Eje 1 Poniente Bucareli fue desalojado a la madrugada de este lunes El edificio de seis pisos estaba ocupado de manera irregular por decenas de personas y se ubica muy cerca del reloj chino y la Secretaría de Gobernación Autoridades de la Ciudad de México y representantes legales del predio realizaron la diligencia Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron la zona Durante este desalojo el tramo Bucareli de Reforma a Chapultepec estuvo cerrado a la circulación vehicular Con la inauguración de una cancha de fútbol rápido en la colonia CTM El Risco la delegación Gustavo Amadero mantiene el impulso al deporte en la demarcación aseguró el jefe delegacional Víctor Hugo Lobo Román El funcionario afirmó que su gobierno tiene claro que a través del deporte los niños y jóvenes podrán desarrollarse en ambientes saludables que les permitan vivir en armonía Esa cancha se suma a la rehabilitación de más de 250 parques y centros deportivos que cuentan con instalaciones modernas, equipo de última generación y material resistente ubicados en las 230 colonias de la delegación Gustavo Amadero Informó para El Punto Crítico Diego Rivero